Het Gehogen Spell o El Juego de la Memoria es una película de suspenso y crimen belga holandesa de 2023 basada en el libro del mismo nombre. ¿Cómo sabes que un guión es malo? Para mí es fácil, solo hay que poner atención y no solo estar viendo como sonámbulo las imágenes. Escuchas y analizas. Bueno, en esta película te das cuenta que el guión va a ser una mamada en los primeros cinco minutos. La película trata sobre la desaparición de una joven de 14 años de edad y 25 años después por accidente encuentran el cuerpo justo en la casa donde han vivido toda la vida esta familia y empieza una investigación para averiguar qué pasó y luego está la línea de tiempo que se maneja en la historia. Nada me concuerda. Hice mis cuentas y simplemente se nota que les valió puro calzón los acontecimientos que sucedieron aquí. En una película de investigación de un crimen que sucedió hace tanto tiempo, pienso que lo divertido son precisamente los detalles, porque vas haciendo conjeturas para descubrir qué pasó. Pero en cambio, te la pasas pensando que las cuentas no más no te cuadran y ya me valió madre. Pero el meollo de la película es que, la protagonista y amiga de Natalie, la joven desaparecida, bloqueó en su memoria todo lo que pasó aquel día. Enseguida va con un güey que la hipnotiza y voilà, resulta que vio el momento exacto del asesinato. Como quiera, esto lo ves venir una hora antes. Luego de pasar toda la película tratando de resolver qué pasó, con un ritmo letárgico y una buena cantidad de escenas sin sentido o sin aporte a la historia, el final se da de forma apresurada y muy poco satisfactoria. Muy mala película. Gracias por ver el video.